señores, señores, bienvenidos al viernes de guita, viernes de money, viernes de dinero, viernes de negocios, con Edu Torres, y el español, José Perales. ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Perales? ¿Estás bien? ¿Qué tal, Edu Torres? ¿Y qué tal mercado? A toda la gente de, también de la universidad, de los guapos, Hampton University, para los que sí fueron escuela bilingüe, que también nos han estado sintonizando bastante en esa escuela. Están por abrir, me dicen por abrir un nuevo, un nuevo campus. Es correcto. Me estaban diciendo que es en Sinaloa, parece. Estamos viendo en Sinaloa y en la comarca lagunera también estamos estamos viendo, ¿no? Campos reducidos para para poderlos abrirlo ahí. La única universidad que festeja tanto los días americanos como los mexicanos. Eso es lo que a mí me gusta, fíjate, que esta universidad tiene este tema bicultural e interracial en donde pues somos bastante cosmopolitas y dices, oye, pues el 4 de julio yo descanso. El Thanksgiving Day también y el 16 de septiembre también. Entonces pues te tomas todos los días y pues aprendes de diferentes culturas, bilingüe, etcétera. Que no haya problema, sobre todo así como festejamos el San Patrick Day. Sí, de verdad. También se festeja que los morrillos estén bailando el baile de los viejitos. Ándale, sí. Para que no haya ningún problema. Amigo, te tengo, antes de empezar el tema, veo que traes el jersey de España. ¿Cuántos jerseys de fútbol tienes? Te tengo catalogado que te gusta mucho el americano. Te he visto con tu jersey de los Cowboys, equipo que va muy bien en la NFL, pero ¿Cuántos jerseys de fútbol tienes? Yo consideraría que no. Contando este. Sí, que no tantos. De los que tengo más es de rayados y ahí sí he ido como que buscando de que quiero este, quiero este. Ya realmente me faltan como unos. ¿Uno de Adidas que cuesta como 40 mil bolas, verdad? Pues mira, ese es de los así, de los que me falta la palomita, por decirlo así, de darle ya el check, que es el el 86 o más o menos de esas fechas que es cuando Rayados jugaba con Adidas y obviamente era el logo de lo que hoy le llaman Adidas Originals. En ese tiempo, pues nada más era ese logo. Y ese, pues no sé, me gusta, pero sé que no se vendía en ese tiempo por lo que vi, hace poco lo vi en un lugar aquí en Monterrey. Topgolf. Sí, en Topgolf ahí lo tienen exhibido y dije, ah, chinga, ¿cómo lo pueden tener? Y decía Adidas y todo. Y pues no sé, o sea, no. Ese yo creo que es muy complicado. Igual si alguien tiene un jersey de los Estados Unidos, talla M, talla L. ¿Qué talleres Perales? M. 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 Es que vienen este. Vienen muy slim fit. Eso también hay que decir. Es medio guapo. Es medio guapo. Hay para que lo contacten al buen José Perales. Ah, y no respondí a tú. Realmente no tanto. Fíjate que fuera de eso nada más tengo uno de Rayo Vallecano, uno de Chelsea y pues yo creo que. Y párale de contar. Sí, poco más. Algunos que ya viejitos que tengo uno del del Inter. Ahí va una más a la a la de España. Jersey que usaron el Mundial. ¿Qué es el tema que traemos el día de hoy, amigo? ¿Qué vamos? ¿Qué nos traes del Mundial? Sí, mira, hoy que ya estamos muy cerca de que concluya el Mundial y que ya estamos pues sobre la final de esta Copa del Mundo. Ya vamos a saber si va a haber un nuevo campeón o no, etcétera. Yo quisiera hacer esta gran rivalidad, esta gran batalla entre el Super Bowl y la final del Mundial. El Super Bowl. Hay porque se habla mucho que cuál es más chingona, que cuál ven más, que cuál es esto, que cuál es el otro. Y pues algunos defendemos una cosa, otros otra. En algunas cosas se puede comparar, en otras no. Vamos a ver un poco de datos, un poco de cifras, de lo que cuesta, etcétera, en esta comparación. Y pues mira, vamos a un poquito primero de historia, una breve historia. A ver, el Super Bowl, ¿Cuándo empezó? Ya como lo conocemos en la la era actual, empezó su primera edición en mil novecientos sesenta y siete, que se jugó en el Coliseo de Los Ángeles, en el Memorial Coliseum, esto que fue, muchos a lo mejor no se acuerdan, pero jugaron Green Bay Packers en contra de Kansas City Chiefs y ganó, ¿Te acuerdas quién ganó mercado? Tú ese. No, amigo, no, no sé quién ganó. No, güey. Ganaron los Chiefs. De hecho no, de hecho ganaron, hay que recordar. Me falló. Esto lo tienen que, siempre acuérdense, los dos primeros Super Bowls los ganó Green Bay Packers. Ok, jamás lo voy a olvidar. El uno y el dos, eso, eso siempre. El tres. El tres. Ah. Sí, ya no me acuerdo, no me acuerdo. Tacha para la Universidad de los Guapos. Tacha. No, están llevando bien la materia. No, están llevando bien la materia. Educación deportiva. El catedrático, que esto tenemos al que lado. El catedrático nos vayó. ¿Qué está pasando? Green Bay Packers. Que por cierto lo ganaron, hay que decirlo, treinta y cinco a diez. Ahora, ¿Cuándo fue la primera copa del mundo? Mil novecientos treinta, que de hecho, pues, pronto se va a llegar después de la de México al Centenario. ¿Y dónde fue? Fue en Uruguay. ¿Quién quedó campeón? Esto en el Estadio Centenario de Montevideo, pues, fue Uruguay que levantó la copa y que le pasó por encima a la selección de la Argentina cuatro a dos en aquel entonces en mil novecientos treinta. Sí, y cuando Uruguay presume copas de torneos que la verdad, este, no mucha gente le importaba todavía. Había equipos que estaban muy disminuidos porque tenían que hacer viajes en barco demasiado largos. No, no era el fútbol como ahora. Incluso también mucha gente cuando habla de las finales de Argentina no cuenta esa final. Sí, no, pues sí, no, mira, este, y ahí, bueno, yo también sí pensaría porque hace poco yo también ponía un poco allá a debate, entre comillas, esto, yo decía, oye, pues, ¿Quién es el 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 gigante, no, de la CONCACAF? ¿Hasta dónde ha llegado alguien más lejos? Y ahí sacábamos el dato de que Estados Unidos ya llegó a un tercer lugar precisamente en este mundial de mil novecientos treinta y muchos pueden decir, no, pues no vale, bueno, pues es que era lo que había en ese tiempo. Sí, si Uruguay cuenta el título, pues hay que contar el tercer lugar. Exactamente, y además también dices, pues, es culpa de ellos de que en mil novecientos treinta si era el mundo, pues, yo creo que no. No, no. O sea, si era el torneo en ese tiempo y pues cuenta. Si fuera tan fácil, ¿por qué no lo ganó México? Pues sí. Exactamente. México se tardó como dos o tres mundiales en meter gol. Sí. En meter gol. Borja. Mira, y vamos a entrar un poquito, sí, en los datos, a ver, más o menos, hay que decir, dónde, qué tanta gente ve, como dicen por ahí, en España dicen la Super Bowl, pero no, también aquí de este lado dicen el Super Bowl. ¿Cuánta gente ve el Super Bowl? Más o menos se estima que alrededor de unas ciento cuarenta millones de personas lo ven, esto más o menos es lo que lo ven incluyendo, pues, obviamente, principalmente en Estados Unidos es donde está el grueso de de la gran mayoría de los que lo ven, y por ejemplo, la final de Rusia dos mil dieciocho fueron quinientos diecisiete millones de espectadores, es decir, que pues sí es por bastante más el el mundial de Rusia, yo aquí sí pondría en contexto, pues, hay que decir que una, esto es cada cuatro años, y que dos, este es un evento, pues, como su nombre lo dice, mundial, en cambio, pues, el otro es un evento de una liga, de un país, no sé, ahí, pues, ahí también es como cuestión de análisis. Número uno mundial, Copa del Mundo de la FIFA, número dos, final de la Champions League, número tres, final de la Liga MX, número cuatro Super Bowl, sin duda, en cuanto a relevancia global. En cuanto a relevancia global. O sea, para que un deporte que le hacen tanto pedo, como el fútbol americano, y que el Monday Night, y el Sunday Night, y el lunes, el lunes night, y todas esas mamadas, para que le vean ciento cuarenta millones de personas, güey, no mames, en serio, Perales. Es de un país de unos trescientos cincuenta millones de habitantes, más o menos. Pues sí, güey, pero de esos también un chingo lo ven, en México, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, sí. Yo creo que sí, es momento de... Ah, estaba haciendo un show pendejo, güey, adelante por favor. Nadie me estaba siguiendo la corriente, güey, no mames. O sea, pues mira, por ahí está este pésimo de su parte, de los dos, güey. Me dejaron morir, güey. Yo te estaba escuchando, güey. Yo de hecho te estaba escuchando. Yo te estaba escuchando muy atento, güey. Yo estaba esperando un poquito de pimponeo, güey, de no, Edu, ¿por qué dices eso? Yo, no, yo estaba escuchando realmente el lunes de pendejo. Edu Torres está acostumbrado a la pelea, a la discusión, a que haya vergasos, y aquí estamos dos cabrones que en verdad lo estábamos escuchando y se asustó. O sea, que a la madre, si me están escuchando. Ah, con madre, güey, que chingo que es tu opinión. Sí, que a la madre, porque no hay vergasos. Ah, con madre, güey. De hecho, le íbamos a decir que, güey, respetable tu opinión. Sí, sí, extrañó la polémica del profesor. Pero mira, este, también vamos a ver, este, sí, a ver, en cuanto a anuncios. ¿Cuánto vale un anuncio en el Super Bowl y cuánto vale en el Mundial? En el Super Bowl, más o menos en el último, se alcanzó un récord por cada anuncio. Si tú quieres ahí poner tu, el anuncio de tu ferretería, etcétera, te cuesta 6.5 millones de dólares por anuncio. Y en el Mundial estuve averiguando y realmente es una cifra, pues, un poco compleja de decirlo porque, pues, hay muchas transmisiones, etcétera. Por ejemplo, llegué a ver que en Rusia, en la transmisión Rusia, de Rusia, perdón, de hace cuatro años, se hablaba de hasta 180 mil dólares, algo así, pero, pero, también vi otras cifras y encontré que, más o menos, era como 1.18 millones de dólares. También, por ejemplo, decían, dije, bueno, pues, a ver, en las transmisiones gringas, ¿cuánto vale un anuncio? El único dato que encontré disponible es que, por ejemplo, el juego de Inglaterra contra Estados Unidos de este Mundial, se vendieron los anuncios en 600 mil dólares. Más o menos, me imagino que el de la final será un poco más. Pues, yo calculo que sí andará por ahí esta cifra de un millón y pico, la veo razonable. Lo que debe influir, digo, depende de cada país, los comerciales son totalmente diferentes. A mí me ha tocado ver partidos en Telemundo, que mayoría, mayoritariamente, los comerciales son de cadenas americanas, T-Mobile, Verizon, Budweiser. En México, pues, los típicos que ves de Telcel, Easy, Kavak. Kavak. Y estaba viendo en Teis Sports también. También sale Kavak en Teis Sports. Sí, efectivamente, también me tocó ver. Y sale también en su mayoría comerciales de compañías, empresas locales, de, bueno, de compañías que están en el país. Ahora, también esta parte, ahorita nos comentabas, estimado Perales, que para el Super Bowl, un anuncio te cuesta 6.5 millones de dólares. Sí. Y para un anuncio en la final de la Copa del Mundo, te cuesta alrededor, vamos a hacerlo en 2 millones, en 2 millones, un anuncio. También, obviamente, esto va variando según el tiempo que quieras, que quieras que salga tu anuncio, ¿verdad? Porque de pronto vemos en partidos de la Copa del Mundo, me tocó ver uno hace poquito en Televisa, y salían comerciales de Liverpool, pero de verdad, no duraban ni 5 segundos. Liverpool, aprovecha las ofertas este mes de Navidad, se parte de tu vida. Y se acababa, güey. Sí. Pero eso sí, tenían muchas repeticiones. En cada que mandaban a pausa, salía uno o dos comerciales de Liverpool por cada corte comercial. Creo que también hay una diferencia muy grande, porque ahorita nos decías, la final del Mundial de Rusia 2018, la vieron 500 millones de personas. La final del Super Bowl, la vieron 160 millones de personas. Sin embargo, el Super Bowl cuesta 6 millones un anuncio, y el del Mundial cuesta 2 millones un anuncio. Creo que aquí hay una cosa bien importante. El fanatismo extraño de los americanos y de la gente que le gusta esa cultura gringa. Por ejemplo, tipo los podcast que veíamos en su momento, el de Aldo Farías y Dilan Marcelo, que creo que son dos personas que disfrutan mucho esa cultura. Tú también, Peral, a ti te encanta la cultura tejana, el HIV y todo ese tipo de cosas. Todo eso, yo todo eso. Y se emocionan por los anuncios. O sea, se emocionan por cuáles son los comerciales que van a pasar en el Super Bowl. Que son comerciales totalmente inéditos. Totalmente inéditos, claro. Es por primera vez que los van a pasar. Y que hay una superproducción de trazos comerciales. No me acuerdo, hace unos Super Bowls, me acuerdo que se hizo muy famoso en Twitter, el tema de que salió, creo que un código QR, y que un chico de gente estaba entrando, que creo que era algo de Capitomonedas, en su momento, ¿verdad? Se hablaba de eso. Y es ahí en donde también el Super Bowl aprovecha ese valor que le han dado a los comerciales para venderlos carísimos. Sí. Y sobre todo porque obviamente salen la mayoría del medio tiempo antes de que empiece a tocar Foo Fighters, o que empiece a tocar la ligada. Que ya está cambiado de patrocinador en medio tiempo. Claro que es Pepsi. Pepsi. Era Pepsi por mucho tiempo, y ahora acaba de, el próximo ya va a ser Apple Music. Apple Music. Ok. Entonces. El Neo, Pepsi, no sé qué. Sí, me acuerdo. La gente está muy al pendiente de los anuncios en el medio tiempo, el Super Bowl, de todos los que van a salir, están muy, muy pendientes de eso. Y en el mundial no. En el mundial, el medio tiempo lo usas para ir por comida, para ir al baño, para hacerlos pendientes, también ese, creo que el nivel de rating que tiene el comercial es muy diferente. Aumenta. Por más que, por más que, nada más para terminar el mercado, discúlpame. No, adelante. Por más que el Super Bowl lo vea más gente, seguramente las mediciones que obtienen las televisoras, te da que los anuncios del Super Bowl lo ven, lo ven más. Sí, por más que el mundial, porque dijiste, por más que el mundial. Ahora también debe afectar, no sé, en cuestión de transmisión en Estados Unidos, no sé cuántas cadenas transmitan el Super Bowl como tal. No sé cuántas cadenas, digo, habrá que investigarlo también. O sea, pero por ejemplo, Amazon estaba transmitiendo NFL, ¿no? Pero nada más el Thursday. Y van a transmitir el Super Bowl. El Super Bowl creo que no tiene derecho porque están solamente en los Thursday Night Football, es lo que ellos están. ¿Qué significa, perdón? Jueves, para los que fueron a escuela de numeritos. Sí, exactamente. Entonces, sí, y fíjate, no, mira, también aquí es un tema también cultural, Edu, pienso yo como bien señalas, porque, a ver, pues estás en Estados Unidos donde es la meca de todo el tema del marketing, del capitalismo, de los anuncios, de la publicidad, de las grandes escuelas de negocios, pues claro que cuando se gastan estas cifras, pues ponen a los mejores publicistas para que hagan sus mayores producciones y se luzcan. Honestamente, yo no veo que esto ocurra ni en la final de la Champions League, ni en la final de la Copa del Mundo. Habrá alguna que otra excepción de, no sé, a lo mejor si vi el anuncio de Messi con Budweiser, pero a ver, no hay una comparación que sacan algo inédito, bueno, y los grandes anuncios del Mundial, por ejemplo, que sí vi, por ejemplo, estos de Nike. Están con madre. Están con madre. ¿Y qué los hacen? Empresas gringas. Sí. Por ejemplo, de Adidas, que es otra cultura alemana, pues, fíjate, no sé, a lo mejor si tú lo viste alguno de Adidas así el Mundial, seguramente habrá, pero no, no creo que tan. Sí, nada tan destacado, güey. Uno de. Que se suene un camión o algo así. Sí, exacto, que no salía México. Sí. Que mucha gente criticó que no salía México, pero, perdón, el de Nike estaba con madre, no, porque. Sí. Son grandes producciones. Que traían la versión joven de Ronaldo. Sí. Y la versión joven contra la actual, que estaban bastante padres. Adidas también hizo, no sé, hizo uno de Messi también, ¿no? Sí, uno de Messi. Uno de Messi. Ese fue como que hizo. Jugando como que allá en Qatar, entre la arena y todo, que estaban ahí jugando, que había que hacer túneles, y que no salía el túnel porque usaban esta ropa larga, ¿no? A manera de vestidos. Bueno, que aquí nos conocemos como vestidos, allá se llamaba de otra forma, pero iba a lo siguiente. El tema de los anuncios de fútbol, creo que se viralizan actualmente muchísimo en redes sociales. Sí. Y el tema de los anuncios del Super Bowl, como que sí esperan mucho pasarlos en televisión. O sea, sí esperan a a que llegue ese momento de la televisión. Y creo que que también hay una hay una batalla a nivel argentina de quién es de los mejores comerciales de fútbol, ¿no? De Quilmes. Que sobre todo Quilmes, por ejemplo, el mundial de este, el comercial de este mundial de Quilmes tuvo con madre todas las coincidencias de que en el 86 vino Robert De Niro y en el dos mil veintidós también. Y, o sea, que saben dar en el en el en el clavo. En el corazón. En el corazón. En el corazón. En el corazón. ¿Qué más nos traes, amigo? ¿Qué comparación más? Sí, mira, aquí también un dato, sí. En México, el anuncio por un partido de la selección mexicana, este costó más o menos un millón de pesos y más o menos es como de treinta segundos lo que estamos hablando en promedio, este, porque sí, como bien mencionadas, pues sí, no es lo mismo uno de cinco segundos que uno de un minuto. Es un chingo de tiempo treinta segundos. Sí, más o menos es como un millón de pesos es lo que lo estaban vendiendo. De hecho, también ahora que hablas del tema de este de, pues, de pegarle al corazón y todos y que se viralicen y que se, sí, se haga polémica, pues también estaba viendo un anuncio que hizo JB, este famoso whisky, lo sacaron de hecho en España, en donde hablaban de un abuelito que se llevaba a su nieto, nieto que era homosexual y que se maquillaba y llegaban a la cena de navidad y entonces era como que decir es tiempo de aceptar a todos. No era del Getafe o del Atlético de Madrid, también hacían mucho ese tipo de. ¿Tú qué opinas del tema de homosexualidad, Perales? Pues que cada quien disfrute la sexualidad como le guste. Perfecto. Abiertamente, quien quien quiera entrarle. ¿Tienen buena relación con sus abuelos? Yo ya no tengo. Yo solamente tengo una abuela. Sí. Yo también yo tuve buena relación, ya no tengo, pero. Pero también siempre fue extraordinaria. Creo que si yo hubiera sido homosexual, no creo que no hubieran aceptado. Pero bueno. Otros, eran otros tiempos. Muy religiosos. Como dicen, es que eran otros tiempos. No, 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 pero así da. Extraño mucho a mi abuelita Lupe. Yo también. Sí, yo también. ¿A mi abuelita Lupe? No la conociste, güey. No, es cierto, no. No la conociste. ¿Cómo chingados? Hay un secreto, te tengo que confesar. Ah, cabrón. Amigo, hay algo, sí, sí. Mira, vamos también a hablar ahora un poco de los premios. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto se llevan? Y ¿Cuánta pasta está detrás de todo esto? El Super Bowl. ¿Cuánto cuesta el famoso y preciado Vince Lombardi? Este trofeo que es el que se le da al campeón de la NFL. Este trofeo más o menos está cotizado en unos cincuenta mil dólares. Ahora lo comparamos contra el de la Copa del Mundo, que aquí lo sacamos y lo mencionamos en algunos TikToks, y este vale más o menos doscientos cincuenta mil dólares es lo que vale la Copa del Mundo. Por supuesto, Perales, para que te des cuenta de la relevancia, ¿Verdad que tiene? De verdad que tiene entre un trofeo y el otro. El Vince Lombardi también dan un anillo, ¿No? Dan anillos. Hacia allá voy, y de hecho también traigo el dato. Este, pero sí, bueno, ahí también yo diría que bueno, aquí son, pues si multiplicas cuatro por cinco, pues son doscientos mil. O sea, bueno, porque son cuatro años y se entregan cuatro de estos. De hecho, en lo que grabamos esto. A ver, no, a ver, tengo, tengo una situación nada más. En la Copa del Mundo, y a lo mejor Evo es el que la Copa del Mundo, no se la queda el equipo. No, no se la queda. Le da una réplica para que la pase. Ok. Pero, y de hecho, tienes un dato de que ya no van a caber los nombres de los campeones, lo que iba a decir, que este, este dato no lo alcancé a grabar en el TikTok, porque ya queda muy grande, pero es exactamente, se, se va a llenar. Se va a llenar porque se está ahí grabado el nombre de las elecciones que han ganado, incluyendo la de España y todas las otras, y entonces ahí ya nada más quedan espacio, creo que para dos, y me parece que es en el de dos mil treinta, donde ya van a tener que o hacer más grande, o cambiar el, no sé, se va a tener que hacer algo, si no me equivoco, en la del mundial de dos mil treinta. Sí. Sí. Que es Argentina, Uruguay, y otro país. ¿El de dos mil treinta? Sí. Es que va a ser Uruguay por el centenario. Ah, ok, no, no sabía que ya estaba definido. No está definido. Tú confía en mi Perales. Ok. Y en la FIFA. Tengo data. No, por ejemplo, tal vez puede, este, entrar en mantenimiento a la Copa del Mundo, hacerle algo, una adecuación. La Copa Libertadores, el año pasado, eso, eso le pasó, le hicieron ahí unas modificaciones, porque ya tampoco cabían, este, los nombres de los equipos campeones, y dijeron, no, ya está muy madreada la Copa, pero esa copa está muy madreada la Copa de Libertadores. Sí. Eh, ya la remodelaron, pero no sabemos qué va a pasar con, con la Copa del Mundo. En sí, Perales, te había interrumpido de manera. No, 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 mira, y también. No educada. No, no, para nada, este, y también, bueno, ahora lo que tú bien señalabas, eh. El anillo. Se entregan anillos en el caso de los campeones de Super Bowls, y ¿cuánto cuesta que te entreguen el anillo de la Super Bowl? ¿Cuánto cuesta este anillo? ¿Cuánto crees que cuesta? Eh, cien mil dólares. Tres salidas, tres cenas. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un cinecito y algo así. Cien mil dólares. Este, andan. ¿Dónde se pone el anillo del Super Bowl? A ver. No sé cómo se. Vamos a ver cómo se ponga, la verdad. Es que, bueno, yo he visto una foto de Tom Brady donde tiene, está lleno de. Sí, 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 es el que más, el que más tiene. Mira, un anillo de estos, de los que tiene Tom Brady, anda por ahí más o menos de los siete mil dólares, y se entregan ciento cincuenta por equipo. Sí, es un, es un, es un equipo de unos cincuenta y tres jugadores, más o menos, sí, pero bueno, por lo que veo, también se les dan, pues, a a los dueños, a los, a los entrenadores, porque, evidentemente, los, hay muchos, hay muchos entrenadores que si los de equipos especiales, que si el de la defensiva, entonces, pues, más o menos, dan ciento cincuenta anillos de siete mil dólares, cada uno es lo que más o menos están dando. Oye, que había dicho Sergio Ramos que a él le gustaría que en el fútbol le te agarren anillos, ¿no vieron? Sí, sí, sí. Creo que él tiene los suyos, de la Champions, una cosa así, mandó a hacer unos anillos de, de la Champions de Madrid. Fíjate que ese dato no, no lo conocía, pero sería bueno. ¿Sería bueno? Sería bueno, sería bueno porque si es. Hay que agarrar prácticas de deportes, pendejo. Sí, este, como si en México, bueno, en el mundo, son las medallas. Sí. No, yo creo que Estados Unidos como que para tener un tema de distinción, da estos, estos anillos. Que se lo han derrubado de alguien, güey. Estados Unidos no tiene nada original, güey. Digamos que lo perfeccionan. No sé, son unos ladrones. Mira, en parte, mira, mira, fíjate, en parte. No, mira, en parte, te voy a decir, mira, este, fíjate que Estados Unidos yo sí creo que tiene, y a ver, esto es un tema histórico y es también de genética. Tienen todo el ADN de los británicos de este concepto que se llama, bueno, que realmente es lo que ocurrió con los británicos, al igual que los españoles y los portugueses que fueron países colonizadores. Esto que dicen lo de los famosos, de los yankees colonizadores y todas estas mamadas que se dice mucho. Pues mira, es que sí realmente lo tienen en el ADN, fueron, por lo menos estos países, en el caso de España y de Reino Unido, llegaron momentos en el que tenían imperios en hace de cien siglos y que tenían países en los cinco continentes, literalmente, o sea, por ejemplo, el Reino Unido, imagínate, en Australia, en la India, ya estás hablando de dos continentes, lógicamente estaban en Europa, en América, entonces, pues es África, obviamente, este, y lo mismo también en el caso, por ejemplo, de España, pues estuvieron, este, en Filipinas, que es Asia, México, Guinea Ecuatorial, que es el único país africano que habla español, mucha gente no lo sabe, hasta muchos ven el acento de los, de los guineanos, guineanos, ecuatorianos, y no, no saben de qué, ah, chinga, este acento tienes, entonces, pues están en, son imperios así, y a qué voy con esto, los estadounidenses tienen este ADN de meterse siempre en donde no los llaman, pasa algo aquí, están aquí, están allá, entonces siempre son la policía. El británico también, ¿no? Sí, es a lo que voy, y van juntos, es su forma de ser. Con las islas. Con las islas Malvinas, también me acuerdo, ya era, que se supone una colonia de Francia, y luego eran los españoles, y llegaron los ingleses y dijeron, a la chingada todos. Sí, no, y sigue, por ejemplo, también lo de Gibraltar, o sea, Gibraltar también es, es de los británicos, y maneja la libra, y está pegado a, pues, por ejemplo, España, pero vuelvo a lo mismo, son países que en su ADN tienen lo, o sea, lo que ahorita dijo Edu, de querer, este, agarrar todos lados, y ahora, que voy también con esto, y cerrar el tema ahí cultural. Por ejemplo, en el British Museum, que está en Londres. ¿Has ido? He ido, y ahí, y ahí, ves, la verdad, ves, muchas, no réplicas, cosas originales de todas las culturas del mundo, que hay que decirlo así, muchos dicen, pues, son puras cosas que se robaron, o sabes, cosas de la cultura romana, cosas mexicanas, cosas, este, de Asia, cosas, y sí, es un, es un patrimonio cultural increíble de la historia de la humanidad, sí, pero muchos también lo más que, pues, ellos se lo fueron llevando poco a poco durante todos sus siglos, que estuvieron colonizando, y fueron un lado y a otro, y siguen haciéndole otras maneras, con su, hasta con su tema cultural, como este, esto le llaman el famoso soft power, de meterse, por ejemplo, fíjate, algo que a ti te gusta, y ahí es donde creo que también te puede pegar, en esta, esta cultura, el tema de Malcom, todo esto, Estados Unidos lo hace adrede con entrar de una u otra manera a tu cabeza, con una serie, con una película, con... Sí, ciertas aspiracionales, no, que quieras, quieras, como Alemania, que lo que más transmite Alemania eran documentales de ingeniería, y de construcciones de trenes, y mamá, así para que, oye, los hermanos son poderosos, ellos son inteligentes, y México, pues, despide González. Sí, 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 a mí lo único, y ahí cierro el tema, lo único que si no me gusta mucho es este, yo lo llamo así un lavado de cerebro que hacen con el tema del, del, del ejército, incluyendo la NFL, venden jerseys militares y entonces, pero son excelentes para hacerlo, eh, tío, Sam, y esto es... El lavado de cazuela. Ah, caray. No me ha tocado, fíjate. No, sí, los, los, los comerciales ahí donde, donde sale una persona bien educada y, y bien buena gente, y de repente, y todo esto fue gracias al Navy. U.S. Army, I'm a YouTuber. I'm Army. I want with us. Y juegan cada año en el fútbol americano el, el Army contra el Navy. Ese, hijo, ese, como el del estadio Curso Azul, el ejército contra la marina. Sí, pero versión. Ah, pero aquí da risa, ¿verdad, güey? Sí. Pichos alucinantes. Oye, pero el, el fin de semana, bueno, este fin de semana, según yo, jugaron, ¿no? Es correcto. El Navy, ¿no? Sí, sí, así es, siempre lo hacen este famoso juego de, de grande disciplina ahí, me imagino que los que están ahí. Eh, y bueno, también vamos un poquito a ver cuánto reciben los jugadores de la NFL por ganar la Super Bowl. Ellos reciben cada uno, cada uno, ciento cincuenta mil dólares, más un bono que ahora les están dando de despensa, no, no es de despensa, pero sí de veinte mil dólares que se empezó a aplicar, ciento setenta mil dólares, más o menos. Ahora, ¿cuánto se lleva la selección del Mundial? El dato no está disponible, no, por lo que yo leí, no hay una cifra de cuánto reciben sí cada jugador por llevarse la Copa del Mundo. No, porque en colectivo ganan cuarenta y dos millones, ¿no? Hacia allá iban, pero, pero este es, pero este es para la, pero este es para la federación. Para la federación, exacto. No, no para el jugador. Sí. No es para el jugador. O sea, son cuarenta y dos millones y ya la selección de ahí dice, bueno, a ver, es una comitiva de ochenta personas entre todos, el jugador se llevan tal, que eso es lo que, por ejemplo, muchas veces han reclamado Chichirito Hernández, jugadores así de que, oye, los premios, güey, ¿qué onda con los premios? ¿Por qué nos tocan tan poquito? Que es un tema muy común en las elecciones. ¿Sí? Hace poquito también, por ejemplo, la selección de Polonia había recibido el gobierno, le había dado un premio a la federación, como que se habían puesto de acuerdo, y estaban declarando que Lewandowski no quería repartir el premio entre mucha gente. Es que. No quería repartir el premio. Salió Cuco. Salió Cuco. No, pues que también el güey se se rebajó su sueldo y dijo, a la chingada, ¿de qué tengo que agarrar? Es que también hay una, hay una situación de, en donde, no me acuerdo qué jugador me lo dijo una vez, que él se molestó en un, en un campeonato. Ya me acuerdo qué jugador me dijo, pero no voy a decir, porque sigue jugando el fútbol. Como ya sabes que Jera sí graba, güey. Sí, que le vale madre, güey. Ahorita lo etiqueta, ¿verdad? ¿Cómo ves? Arroba, juele wiki. Yo te defendí. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No, pero que este güey decía que una vez se molestó mucho. Dijo, a ver, yo sé que somos un grupo y que todos entrenamos y tal, 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 pero a mí me dieron que había sido, o sea, de, de 23 partidos, güey, el bato jugó 17. Y no sé, güey, 8 como titular. O sea, fue un jugador constante, entraba mucho de cambio. Y yo dije, güey, a mí me dieron 50 mil pesos más que el tercer portero, que no jugó nada. Yo dije, ah, cabrón. Le dije, realmente sí, no es justo. Porque esto no se trata de ser iguales, se trata de ser equitativos, o sea, de ser, de dar una repartición justa, ¿no? Como decía, ¿qué era? Pancho Villa, Tierra y Libertad. Sí, bueno, no sé si tú lo veas. O sea, ¿te parece a ti justo que los premios sean diferenciados? A mí, yo creo que sí. Yo creo que no tiene que ser. A ver, tengo 5 millones y somos 30 cabrones, 5 millones entre 30, pa, no. Bueno, si ellos, o sea, es por ejemplo, porque. Claro, güey. O sea, a ellos también hay que darles, pero menos, o no sé. No, no, no. A ellos, claro que hay que darles, güey, pero yo sí creo que es una situación de, a ver, son 5 millones de dólares o de pesos o lo que sea, y somos 23 en la plantilla, bueno, a los que jugaron, por ejemplo, que el máximo de minutos sea mil, de los que jugaron de mil a 800 minutos, tanto, de los que jugaron de 800 a 500, tanto, así hasta que el que no jugó nada, güey, pues bueno, güey, te vamos a hacer una parte porque eres parte del grupo y todo. O sea, por ejemplo, con lo que hizo, no tengo la nota así, la verdad la vi a, dándole para arriba con el Twitter, pero decía que le guandó, él fue el que dijo, yo no quiero repartir el dinero en partes iguales. Es que no debe ser partes iguales, güey. O sea, él decía, es más, yo no quiero ni repartir la cierta gente. Eso ya, es un pendejo, pero no, si tiene que repartir, tiene que repartir. Pero sí, el vato sí estaba muy, muy enojado, que no quería repartir. Es como, por ejemplo, güey, si en, si le va con madre a la sección de viernes de deporte, pues no vamos a repartir, o sea, que hay un patrocinador bien cabrón, güey. Yo no estaría de acuerdo que llegue, por ejemplo, patrocinarnos Coca-Cola, que siempre tenemos que hacer una mención de Coca-Cola, güey, diez mil pesos cada que llegue a la mención. Yo no estaría de acuerdo en dividirlo de que tres mil trescientos cada quien, güey. No, güey. Se tiene que llevar más el. Cinco para perales, güey, dos para el estudio y tres entre mercadillo, ponle, o sea, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo justo. Sí, no, por supuesto, yo también estoy de acuerdo en eso. Sí, mira, es todo un tema y también yo me quedé ahí pensando mucho de un poquito ahí entremezclando lo deportivo y todo eso. Lo ves como, por ejemplo, y sé que aquí voy a herir varios corazones, no de aquí, pero sí de algunos, de algunos personajes que ustedes conocen con el tema de Cristiano Ronaldo. Sí, que es el mejor del mundo y esto y lo que y lo que tú gustes y más, que bueno, que dicen muchos, pero a ver, yo creo que con ese egoísmo que tiene, o sea, de que no, soy primero yo y luego luego mi país, o sea, para mí, pues, eso no es liderazgo, ¿no? Y además, pues, le terminas ¿Quién es un buen líder, Pedri? El, el Mr. Luis Enrique es un buen líder, por ejemplo, para mí. Es un buen, un buen streamer. Oye, pero el que está muy norteño. Que sí, güey. O Gaby, ¿no? El Mr. Luis Enrique. No sé. Eso es para mí, este, un, un buen líder. Para mí no, no, yo ahí sí no lo comparto. Y fíjate, creo que yo a veces también me gusta cuando dicen, oye, pues, recibimos esto, lo vamos a repartir entre la gente que está en los utileros y la gente que no, a lo mejor no sale a cuadro, por decirlo de esta manera, me parece bien. O estos jugadores que piensan como, por ejemplo, un Tom Brady, que yo no soy, no es santo de mi devoción, pero hay que reconocerle que él dice, a ver, yo me bajo el sueldo para tener a los cabrones más competitivos en mi línea, que a mí no me den ningún putazo. Y yo quiero así ganar campeonatos. Entonces, ahí me parece ser un poquito más inteligente. Y ya después, a lo mejor él se lleva un chingo de dinero con patrocinios. Entonces, eso es lo que a mí me parece más, más equitativo. A lo mejor él ve dos pasos más adelante que, que este cerrado de Lewandowski decir, ah, pues nada más esto, no, güey, porque si quedas campeón del mundo, probablemente te va a llegar un patrocinador de esto, de esto, y de esto, y de esto, y vas a multiplicarlo cuando compartes. Pero bueno, esto hay un tema, es mi punto de vista. Es un gran putazo, pérale, chichinga, que le dice Lewandowski. Así es. Y que no nos lo topemos en la Eurocopa, los polacos, porque desde aquí les digo, y también si ganamos en la Eurocopa, a Polonia, no va a haber clases en la Universidad de los Guapos. Que lo sepan de una vez. La única universidad. Y que próximamente va a festejar también, va a ser, eh, trilingüe. Trilingüe, sí. Trilingüe, sí. Vamos a meter el catalán, o qué, no me acuerdo. Sí, va a ser, estamos entre el catalán, o estamos viendo ahí, entre cultura neozelandesa. Estamos viendo ahí. ¿Hace el jaca, vos llamas? Sí, es el jaca. Es una cuna, cosa así. Mira, también un poco el tema, ya así, un poquito redondeando esta competencia de dos titanes de los deportes en el Super Bowl. ¿Cuánto cuestan los boletos? Mira, encontré cifras. Sí, ya sé que hay reventa y me van a decir, mamá de y media, sí, mira. Que te valga ver. El Super Bowl, encontré cifras que hablaban de que los boletos andan entre tres mil setecientos dólares y cinco mil doscientos cuarenta dólares. Oye, pues, ¿quién pidió verga? Nos lo metieron en el boleto, güey. ¿De qué estás hablando, Perales? A ver, vamos a hacer la cinco mil, ¿qué, perdón, Perales? El más baratito, tres mil setecientos dólares. Vamos a hacer. ¿Cuánto está el dólar ahorita? Pues ya rola en veinte, son más de setenta mil pesos. Setenta y cuatro mil pesitos. La deuda que tenemos aquí, güey. Exactamente lo que tenemos aquí para ir al Super Bowl. Boletito para revenderla. No sé si lo sepas tú. Por ejemplo, había comentarios de gente que diciendo, sabemos que Ticketmaster tiene un gran problema con su boletaje y había gente que a ver si la Federación Mexicana no le da los boletos a Ticketmaster. Amigo, estás muy perdido en el tema. ¿Dónde se compran los boletos para el Super Bowl, por ejemplo? Porque no sale como que un día antes. No, y fíjate que es un tema que sí tendría que investigar. Lamentablemente no he tenido la oportunidad de ir y te lo quiero, te lo digo, esto es un tema como personal. Para mí, el mayor evento que yo quisiera ir en el tema deportivo es, sin lugar a dudas, un Super Bowl. No, no hay ni una final de la Chávez. Pues un poquito la pasta, es lo que me falta. Oye, pero por ejemplo, ves como medio de comunicación, pon ahí ahora el deporte, medio de comunicación, le dan acreditación a todo mundo. Nos vamos, nos vamos a Arizona el próximo febrero. Oye, si hubo un güey que fue, que nada más era el único evento al que iba, que se derrubó el jersey de Tom Brady. Sí. Sí. Oye, te iba a decir, el Super Bowl es como una final de Champions que el estadio es predeterminado o es en el estadio de uno de los jugadores. No, ya está el Super Bowl predeterminado. De hecho, ahí yo pensaría que, no sé, según yo se lo copió al revés la Champions o no sé, pero este ya está determinado. Los próximos años ya sabemos dónde van a ser los Super Bowls. El de, el que sigue es en Arizona y pues ya está determinado. Independientemente si llega a Arizona, no. Un dato curioso, nunca había llegado hasta hace poco, hasta los dos anteriores, nunca había llegado el local. O sea, en los más de 50 años. Que eran los bucaneros de Tampa. Exacto. Nunca había llegado el local. El último fue de los Seahawks contra los Tampa Riders. Es correcto. No, no, no. Los Ángeles. Los Ángeles Rams. Se fueron así. Nunca había ocurrido y ahora ocurrió dos veces. En Tampa Bay, Florida y luego en Los Ángeles, California. Se había quedado ahora Minnesota. Me acuerdo que Minnesota se quedó aún. Oye, güey, una duda muy real. ¿Cómo se llama el equipo americano de Arizona? Cardenales. Los Cardenales de Arizona. Los Cardenales. Que tienen el logo rojo, ¿verdad? Rojo y negro. Sí, es correcto. Sí. Sí, 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 sí. Hay una buena película con Jennifer Lawrence que tiene que ver con apuestas en americano. ¿Nunca la vieron? No. No es muy... Creo que se llama Cyber Plano. Había una de Tom Cruise que era representante de... Jerry Maguire. Sí. Me la acaban de recomendar. No la he visto. Me la acaban de recomendar. Y la de Draft Day también la recomiendo mucho. Esa está muy buena. Esa es buena. También te ayuda mucho a entender el tema del draft. Sí, esa también me gustó muchísimo. ¿Qué más tenemos? Pero... Sí, mira, no cerré también el tema ahí del boleto del mundial. A lo que encontré, el dato es de 550 a 1,100 dólares. Es lo que valen. Esto, me imagino que en taquilla, no obviamente en reventa, porque ahí será muchísimo más. Ahora, ¿cuál? 10 veces menos, ¿no? Pues sí, imagínate, son de 500... Pues el más caro, 1,100 y el más caro, 5,239. Esa es la comparación. Está muy barato, güey. O sea, no lo puedo pagar. Pero a comparación del Super Bowl es muy barato. Sí. Sí, sí, mira. Y ahora, ¿cuánta gente es la que va y que tiene la fortuna de poder estar en uno de los estadios? Pues me fui a los dos, las dos finales que son las que siguen, que primero te digo, como lo he llevado en este orden, la de Arizona, que va a ser en el State Farm Stadium, que es el que te digo que está en Arizona, que es la casa de los cardenales. Este estadio tiene una capacidad de 72,200 espectadores que van a poder estar disfrutando el próximo Super Bowl y ahí brincando, en donde esperemos que se coronen los Dallas Cowboys, la pandilla de Texas, la planadora de Texas. Esperemos que ahí lleguen y ganen. Eso es lo que yo quisiera, aunque lo veo muy cabrón que ocurra. Ese es en la lista de deseos. Pero, ¿cuánto en el estadio de Lusail o Lusail, no me acuerdo el de... Lusail. Lusail, Lusail de Doha, Qatar. ¿Cuántos le caben ahí? Van a estar 80,000 almas disfrutando de esta final, de este Mundial de la Vergüenza. ¿Por qué Mundial de la Vergüenza, Perales? Soy una gran Copa del Mundo. Con todo lo acontecido. Con todo lo acontecido y todas las prácticas que no voy a detallar en este momento. La final es en el mismo lugar que el partido por el tercer lugar, ¿o no? Fíjate que he tenido, y lo digo para no desviarnos mucho del tema, he visto todos los goles del Mundial del 94 y del 98, y en el 94 me parece que sí jugaron en el mismo estadio previo al partido de la gran final. Es una grandísima idea eso. Aparte que es un partido sumamente indiferente. Es un partido que no debería existir. Que no debería existir. El tercer lugar es el peor partido que puedes jugar como futbolista profesional. La verdad que es súper indiferente. Estás con un golpe anímico horrible de que perdiste la oportunidad de campeonato del Mundo y te vete y sonido y güey, ve a jugar un partido que a nadie le importa. Sí, siento que es un partido súper indiferente. Pero bueno. Es como... Es como... Fíjate, te lo voy a poner de esta manera. El partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo es como declararte a una persona que te gusta, que le expresas todos tus sentimientos, que le dices, ¿sabes qué? Tengo tiempo en donde me gustas bastante. Me gustaría que tuviéramos una relación. Tengo mucho que ofrecerte de mí. Me encantas. Creo que encajamos muy bien. Y que la persona te diga, ¿sabes qué? No. Está bien. Eres una gran persona. No me gustas. Mejor como amigos. Y que ahí sigues como imbécil. Ahí sigues como pendejo. Cuando tú lo que buscabas era una relación y te tuviste que conformar con una miserable amistad de la que para nada eres contento. Eso es jugar el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo. Sí, es para aventar ahí la medalla. O de hecho, esa amistad. ¿Sabes qué? Como le decías, pues yo a la chingada no prefiero la amistad. Claro. Ahí cerramos. Está bien. No es de a huevos andar. Pero tampoco se puede ser amigo. Exacto. Entonces, pues hasta ahí. Al menos de mi punto de vista, ahí se termina la relación. Yo creo que sí. Digo, cuando alguien no compagina contigo, estás en tu derecho. No de enojarte, pero sí. No, tampoco se trata de eso. No deseo. Ha habido casos en los que se enojan, se molestan porque no coinciden. No coinciden. Siento que tú y yo, Perl, sí hemos estado en una friendzone. No, yo también. Ah, no, claro. Claro que no. Yo también, muchas veces. Tú y yo, sí. Y el chico rubio del micrófono lo dudo bastante. No hay manera, güey. No, muchas veces, muchas veces. No hay manera, güey. Tuve un detalle que siempre me gustaba la chica como que ya tenía novio o que era muy difícil así de que muy, muy imposible. Eso no es friendzone, güey. Pero sí me mandaron a la friendzone. No, no, no. O lo más que antes, que regresan con su novio, cosas así. Ah, no le dices. Cosas duras. No le pasó, no le pasó. Suena muy poco verídico. Pero bueno, un poquito. Con ese, como hizo nuestro amigo Omar, con ese skin. Así lo dice, sí. Nuestro realizador, hay que decirlo. Omar. Bueno, mira, también un poquito ya terminando. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que viene? 2026. Va a llegar la Copa del Mundo. Y vamos a un poco a dimensionarle un poquito de datos. No hay tantas cifras, lógicamente. Porque todavía no ocurre y faltan muchas cosas por develarse. Y el centro de atención está actualmente en Qatar. En donde se espera que haya más o menos ingresos para la FIFA. Ya lo habíamos dicho aquí cuando empezó la Copa del Mundo. De unos 8 mil millones de dólares, más o menos, es lo que van a percibir. Y, por ejemplo, también un dato que dejé ahí suelto es que en el país, aquí no estoy hablando de los futbolistas ni de nada, sino los que venden ahí, en Qatar, en Doha, los que venden comida, los que tienen taxis, los que etcétera, que venden ahí un bote de agua, una Pepsi, una Coca. Pues espero, hay una derrama que se está ejecutando de unos 17 mil millones de dólares. También hay que decir que se gastaron, lo hemos mencionado muchas veces aquí, 229 mil millones de dólares. Es el mundial más caro de la historia. Y ahora, ¿cuánto es lo que se espera para el mundial de Estados Unidos, México y Canadá? Para este mundial que nos dio el señor Infantino, más o menos se espera que haya un récord para la FIFA de 17 mil millones de dólares. Se espera que se genere un buen pastón. Y también leía que utilidades bastante importantes para la FIFA. Evidentemente, todavía no hay datos de cuánto se va a gastar, porque ese es un tema y lo vamos a estar aquí abordando meticulosamente cuánto se va a gastar en los estadios, en la infraestructura, porque va a haber que invertir. Y también, pues claro, habrá también una derrama económica importante. Un dato que sí, ahí ya se mencionaba de lo poco que ya ha salido. La FIFA estima que por los derechos de transmisión de televisión del mundial de 2026 van a ser unos 3.600 millones de dólares lo que van a costar. Y los estadounidenses dicen que ellos creen que lo van a vender en 5 mil millones de dólares. Yo te diría desde ahora, y sí, como dijo Edu, yo que mamo tanto la cultura gringa en lo general y en particular la tejana, pero sí. Y yo creo que va a ser un gran mundial y que lo van a saber vender bastante bien y que se va a generar un pastón de verdad a diferencia de otros. Y aquí lo dijimos también, el más exitoso en visitantes de toda la historia ha sido el del 94 de Estados Unidos, que llevó un chingo de turistas. Y yo te lo aseguro que lo vamos a superar otra vez. Bienvenidos al mundial 2026 desde Hora del Deporte. Aquí se pueden hospedar todas las que quieran venir. Ahora vamos al dato para llevar. Vamos al dato para llevar. Aquí te va el dato para llevar. Típicamente se corren o se hacen estos famosos Iron Man, que pues tienen unos 2 mil competidores y que pagan más o menos entre 475 y 675 dólares por participar. Pero muy pocos conocen que hay un nuevo negocio que se llama Iron Max XC, que está diseñado para grandes ejecutivos, para grandes CEOs, en donde te cuesta por participar en estos Iron Man entre 5 mil 700 y 15 mil dólares. Vas a decir, ah chingue, pues ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que es bastante exclusivo, en donde a diferencia de que en el otro participan como 2 mil cabrones, aquí más o menos son entre 10 y 15 personas. Haces el mismo ejercicio, el mismo trabajo, pero nada más estás con ellos, que te sirve de networking, que te sirve para hacer ahí relaciones lógicamente y que además te simplifican la logística de llevar que a tu familia y que al perro y a la abuelita y todo este tema. Pues ahí están estos Iron Mans para millonarios de 15 mil dólares. Para niños pijos. Para pijos, así es. Niñas de country. Niñas de country. Nos vamos. Gracias, Perales. Excelentes datos, como siempre. Estoy seguro que de aquí sacaremos muy buenos clips para petarlo en otras plataformas de videos cortos. ¿Tus redes sociales, Perales? Así es. Esperemos que lo vamos a petar con este podcast. Edu y pues mis redes sociales son youtube.com diagonal joseperales, en facebook.com diagonal joseperales 84, y en instagram, tiktok y twitter, arroba guión bajo, joseperales, muchas gracias, Edu, y ahí viene la guinaga. Edu, el cerebro mejor amueblado del fútbol y mercado, el chico rubio del micrófono que nadie lo ha frenzoneado hasta la fecha. Y nadie lo ha frenzoneado. Y nadie lo ha frenzoneado. Extraordinario, extraordinario, amigo. Edu, tu redes sociales. Arroba edu torres rr en instagram. Cmercado con doble o en instagram, en twitter, por ahí nos leemos. Perales, ha sido una sección muy gustada de los viernes de negocios. Nos vemos muy, muy pronto con más datos, con más pasta, con más guita. Esto es Hora del Deporte. Suscríbanse. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hora del Deporte